Buenos días amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en uno de los patios de la alcaldía Gustavo Madero, y es que en esta misma se mantienen los los parámetros de seguridad y propagación del COVID diecinueve, es por eso que los supermercados cerrarán sus puertas a partir de las ocho de la noche, así como reiterarles que la ley seca se mantendrán a partir de jueves, viernes, sábado y domingo durante todo mayo. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos en otra emisión más de Notimex TV.